¡Suscríbete! ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. ¡Que os habéis tirado el piso, coño! ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia... ...es sólo el principio. ¿Cómo dices? Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta. ¡Va, Dani, va! Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrón de tu madre no hace más que meter. ¡No hace más que meter! ¿Qué quieres, Mercedes? ¿Que nos quiten el trabajo, el piso, la dignidad, la familia? ¿Todo sin que nadie lo sepa? No hay tanto pa en ti de cuisine. No hay tanto pa en ti, no hay tanto pa, 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 pa ¡ No hay tanto pa´, pa, pa! No hay tanto pa´ tad. Gracias por ver el video.